Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre Togo Defense Simulator, yo soy Zagato San Y ya tenemos el Acto 2 chicos, podemos acceder, así que vamos a ver que es lo nuevo que nos estamos encontrando Dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Hola, 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 saludos Vamos a entrar al Acto 2 chicos, ya debe de estar abierto, siiii Ahí está, vamos a entrar, ponemos Trio Y vamos a ver que es lo que estamos encontrando, ya están buscando juego, no hay bug chicos Vamos a entrar directamente, así que nos vemos dentro chicos Y bueno chicos, ya entramos aquí, vamos a ver que es lo que hacen estos chicos Necesitamos ver ocultos y también defensa contra aéreos Aquí alguien ya puso algo, que puso, perfecto Tú te encargas de eso, entonces yo defiendo aquí Aquí voy a poner 3 de estos chicos Lucía muévete, haz algo Lucía, calabacitas Bien Mejoramos este, ponemos uno más y luego también a poner Más, más morteros Perfecto Perfecto No, ahí está, perfecto No estamos tan mal chicos, no estamos tan mal Esta parte no está tan complicada Son 8 oleadas, si no me equivoco Bien Montamos los 500, va a ser en la siguiente oleada Ponemos justamente aquí en la esquina Listo Y lo mejoramos Listo, con esto creo que va a ser suficiente Necesitamos más poder aéreo Necesitamos por lo menos 3 3 este, morteros a buen nivel Ah, un cowboy ¿Quién puso el cowboy? Bueno Ok, por lo menos con esto estamos cubiertos Necesitamos antes de la oleada 7 Por poder tener buen poder para aéreos Calabacitas Listo, se fueron Ahí está Ah, 800 Ahí está Pero ya debido de haber sacado Aquí Listo Estos de aquí no me preocupan Tienen 50 de vida Son ocultos Pero aquí tenemos warners Que bajan 8 por golpe Y aparte los atontan Así que esta parte no me preocupa Vamos, vamos, vamos Derroten, 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 derroten Listo, se fueron Esos no me preocupan Ciertamente Calabacitas Bien Bien, vamos a necesitar más Vamos a necesitar más warners Porque aquí no Esta tropa de aquí No es buena Entonces Sin modo Vamos a colocar este aquí Y subimos Con esto es suficiente Con esto es suficiente Que nivel tienes Lo tienes a nivel 2 Bueno, ya es algo Calabacita Ok Vamos a llegar a 600 Subimos Subimos el rango Y el tiempo de De recarga De esta unidad En el mortero Y luego subimos a 1300 Estamos por lo menos A nivel 2 Vamos bien Oleada 5 Pasamos a la oleada 6 Y todavía tenemos una oleada Bien, vamos Vamos, vamos, vamos Calabacita Espero que tengan aceleradores No está tan complicado La siguiente parte Chicos Pero si necesitamos Los aceleradores Y yo me voy a encargar De poner El francotirador Ahí está Listo Con esto Lo vamos a hacer Más calabacitas Con esto Lo vamos a estar haciendo No me siento tan Presionado ya Tenemos Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Perfecto Perfecto Vamos bien Vamos bien Me siento un poco nervioso Chicos No se los voy a negar Oleada número 7 Es aquí Donde necesitamos Poder Porque vienen Porque vienen Las brujas Volando Y esas Están complicadas Aquí vienen Escucharon Uuuu Se escuchó Padre eso Ahí viene La bruja Ahí viene La bruja Tiene 250 Y estamos Bajando Con los Morteros 24 4 Vamos a necesitar Más poder Vamos a necesitar Más poder Calabacitas Vamos bien Estamos bien Se fue La bruja Se fue la bruja 1 Y falta La bruja 2 Que también Tiene 250 Pero Estamos Empezando a hacer Daño Con los Con los Con las Explosiones Por eso Necesitamos Por lo menos Tres Chicos Tres Morteros Por lo menos Con esa estrategia Después van a salir Aunque no conviene Mejor tal Tal Este Tropa Perfecto Puso un Helicóptero Ahí Muy Muy Bien 55 Tomos Cuando llegue Por aquí Volvemos A atacar Ahí está Se fue Bien Vamos Bien Y Vamos Bien Tenemos Ya Un Commander Perfecto Esto nos Incrementa La velocidad De ataque Vamos Calabacitas Vamos Esas Brujas De ahí Es que Estas Dos Brujas De aquí Salen Bastante Bastante Juntas Que Caiga Tenemos Aquí Otro Esta Bruja Está Prácticamente Llena Oh Cielos No Ahí está Híjoles Están Pasando Muchos Se fue La Bruja Estos De aquí Ya se Fueron Ya estamos Recuperando Terreno Perfecto Y Ahora Si Para poder Asegurar Esto 800 Listo Ya Listo Con Esto Ya Ya podemos Ver También Ocultos Estos Minibuses Gigantes De 1200 Se van A ir Rápido Calabacitas Ya tengo 164 Este Ya se Va a ir Perfecto Se fue Calabacitas Vamos Bien Vamos Bien Vamos Con Buen Poder De Ataque Incremente Su Carga Vamos Ganando Bastante Bastante Terreno El Boss De aquí 600 500 Listo Esto Esto Ya Concluyó Mi duda Es Chicos Tienen Acelerador Díganme Que si Tienen Acelerador Aquí Esta El Boss Ok Que van a Poner Ustedes Chicos Impresiónenme Aquí Cambia El Escenario Y Todas Las Tropas Que Teníamos Se Van Pero Nos Están Dando 15 Mil De Dinero 15 Mil De Dinero Y Cambia El Escenario Ahora Salen De Aquí Hay que Cubrir Toda Esta Parte Voy a Poner Este Porque Salen Brujas Así Estoy Bajando 80 Ahí Está Y Ahora Acelerador Calabacitas Dime Que Tienes Acelerador Compadre Estamos Juntar 800 Listo No Como Piros No Se 1300 Más Necesitamos Subir A 1300 Más Necesitamos Más Carga Este se Va A Calabacitas Vamos Vamos Cayendo Ese Juntamos Los 1300 Listo 3 1300 Y Duplicamos La Carga Casi Y Sacamos 10 Más De Daño Este De Aquí Tiene 2800 No Es Mucho ¿Qué Tenemos Aquí Tenemos Comandante Ah Es La Carga Este Frankenstein Aquí Tiene 2800 Este Va A Caer Este De Aquí No Estoy Seguro ¿Saben Qué? Con La Pena Necesitamos Más Ataque Esta Bruja No Me Preocupa Tenemos Un Miniboss De 2100 Tenemos Un Minibuner Minibuner No Hace Mucho Daño Por Cierto Ok Y La Bruja Híjoles Esto Ya Se Va A Complicar Se Va A Complicar Muchísimo Este De Aquí Tiene Un Ataque Más Ahí Está La Bruja Está Por Caer Está Muy Justo Chicos Está Muy Justo Calabacita De Este Lado Este Es La Olea Número 11 Híjoles Si Con Dos Aceleradores No Lo Vamos A Estar Haciendo Chicos Pero También Necesitamos Más Más Ataque Las Brujas Será Suficiente Con Estos Morteros Toda Esta Área Que Cubren Necesitamos Más Más Daño Calabacitas Ni modo Me la voy a jugar Con acelerador No Ahí Está Justito Justito Aquí va a caer Este Esta Bruja No Me Preocupa Tanto Ya Mejoramos Llegó 1300 Ay De donde Salió Este Franky Tan Revivido Necesitamos 1300 Ya Los Tenemos Híjoles Yo creo que voy a Otro Otro Ranger Creo que voy a Tener que Estar Juntando Vamos Ah Porque lo hiciste Grande Vamos Vamos Lo revive No Que no lo Reviva Se fue Si Si Lo revivió No es Justo Uno Dos Tres Yo cubro Todo El Área Si Pero no Es Suficiente Chicos Ya le Bajamos La Mitad Híjoles Que lo Reviva Eso Me parece Una Cuanto Le queda De vida 700 Bien Con ese Acelerador Perfecto Con ese Acelerador Con ese Acelerador Tienes que Caer Ya Deja De revivir Frankenstein Cae Cae Ahí Está Y Regresamos De este Lado Vamos Bien Oleada Número 13 Esos Frankensteins Ya Ya La Aventó Ahí Y Calabacitas Ahí Está 1500 Necesitamos 4500 Ahí Está Y ahora Esta Bruja Hay Que Detenerla No Lo Revivió Ah Pero Matamos A la Bruja Ese Tiene 2800 Ahora Si Vas A Caer Bien Oleada Número 13 Estoy Necesito 4200 Oh Cielos Revivió 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 En un lugar Donde Tenemos Bastante Poder De De Daño Vamos Vamos Por favor Si Si cae Si cae Si cae Sin miedo Sin miedo Sin miedo Vamos Aquí Túmbalo Ahí está Bien Quien Sigue Esto Se está Poniendo Cardiaco Chicos Este Frankenstein Tiene Tiene Escudo Ay Este Clown No lo había visto Antes 4500 Vamos Sube A 4500 Ay No puede Ser Ahí está El Frankenstein Ahorita Lo van A revivir Calabacitas 4500 Vamos Disparen Otra vez Bien No De este Lado Quiero Cubrir Toda Esta Parte Vamos Vamos Que nervios Quisiera otro Ranger Chicos Pero no Nos falta Poder De ataque Este Este Va Va a caer Rapidísimo Rapidísimo Vamos En la Que sigue 1300 2300 Necesitamos 3300 Este de aquí Lo tengo A nivel 2 Este También Este demonio Es el boss Este de 3500 Este va a caer Este va a caer Rápido Oler Número 15 Chicos Este cayó Rápido Pero se transformó Y chiquitos Vean O sea Hay que derrotar Al demonio Y después Se transforma En chiquitos Ese clown Cayó Necesitamos Más poder De ataque Calabacitas Está 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 Complicado Chicos No está Tan sencillo Se quejaban De que el acto Uno Era fácil Pues parece Ser que ya No tanto Revivieron Ahí Al Al Frankenstein Muere ¿Por qué? Ahí está Vamos 1500 ¿Cuántos tienen Estos de aquí? Ay Es que si no Tenemos esta distancia De cobertura Se pone complicado Por eso el Ranger Pienso que es Muy buena opción Es que se te van Quieras o no Se te van Se te van Todos estos De aquí Vamos Junta 4500 Más Ahí está Cayó 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 Y ahora Ahí va Va a revivir Estamos bajando De 300 En 300 Vamos Rangers Ustedes Pueden Sí 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 Qué bueno Que escogí Rangers Qué bueno Que escogí Rangers Y ese lugar No está tan mal Ahí tenemos Aún Se cayó Voy a poner Más Rangers Lo siento Voy a poner Más Rangers No sé cuántos Podría poner Creo que 5 ¿No? 4500 Exactos Listo Olé al número 16 Chicos Pongan más aceleradores Nivel 3 Nivel 2 Ok Ya tenemos Suficientes aceleradores Tenemos dos comandantes Vamos 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 Es que estos de aquí Ya tienen más de mil Todos Y este tiene Tiene escudo Este Frankenstein Y luego tenemos Este Este boss Que saca chiquitos Necesitamos más poder De ataque 2400 De dinero Es que ya nada más Somos dos Cuántas Cuántas Oleras No lo sé ¿Por qué Se fue uno? Ah no Estamos los tres ¿Cuántos Tienen de vida Estos? ¿Por qué nada más Dice Lucía Y Zagato Arriba? Si somos Somos los tres Este ya está Revivido Si Ok Vamos Cubro todo el área Sí, sí, sí Cubro todo el área Vamos Esto Esto ya se ve Bastante complicado Para mis Rangers Vamos chicos Pongan algo más Este Frankenstein Si revive Me va a quitar Mucho 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 Vamos Oculto No puede ser Es un oculto No es en serio No es en serio No, 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 no Pasa acá Perdimos Perdimos Chicos No está Nada sencillo Este otro Necesitamos más poder Necesitamos Rangers Necesitamos aceleradores A lo loco Voy a dejar el video hasta aquí Es la tercera o cuarta vez Que lo intento chicos Ni modo Yo soy ZagatoSan Si te gusta este video Te invito a que me regales Su suscripción Y también a que me dejes Su like Y también te invito A que veas esta lista de reproducción No tengo más videos Sobre Tower Defense Simulator Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao